Eh, casuales, lloros, besos y cigarritos. Pero te quitaron la corona ahí, ¿no? No, ya no habrá de salir. ¿Qué? ¿Cuándo dices? ¿Qué es para nosotros? ¿Casi cuánto no? La Antio de Gracias. ¿Qué? ¿Prega un ámbito? Si te lo ve... ¿Puedo estar bien? Que se ve... ¿Ni que da el... ...pues un muchisito de la misma? ¿Puedo estar bien? ¿Puedo estar bien? ¿Puedo estar bien? ¿Puedo estar bien? Si te lo dicen. Si te lo dicen. Inclusive eso ya hay que cambiar, porque eso es en el caso. ¿Puedo estar bien? Si te lo hacen. ¿Ya? Un plato. ¡Apática! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!